Música Hola muy buenas como estan amigos de youtube Y pues yo soy SKMZBK Gamer Y pues el dia de hoy Les quiero mostrar Voy a abrir todos los paquetes Que he estado Ahorrando para poder abrir Ahorita que salio la nueva expansion de Mean Streets of Gadgetzan Asi que pues miren primero les quiero mostrar Aquí tengo los 6 paquetes Que te dan cuando cumple Las primeras 3 misiones que te dan Temáticas de la expansion Pues aquí estan las 6 Este es un sobre que acabo de conseguir Con una misión pero Quiero que vean aquí Tengo 2885 De oro Y esto como lo consegui pues Todo el mes pasado Estuve ahorrando oro Para cuando saliera esta expansion Entonces pues como pueden ver Si se puede Aunque Sean free to players Si le echan ganas Pues miren pueden conseguir Todo este dinero Y pues claro Lo pueden usar para comprar Ahorita voy a comprar 28 paquetes Como pueden ver es Mucho dinero pero Chequense 28 paquetes Entonces vamos a abrir En este video Lo que son 35 paquetes 34 de la nueva expansion Y uno de la De la clasica Asi que Por lo que He escuchado Es que en promedio Te sale Una legendaria Cada Cada 15 paquetes Por lo tanto Tendremos Como dos Legendarias Asi que pues bueno Sin mas Que esperar Vamos a empezar Y pues listo Entonces vamos a empezar Con un El primero de Gadgetzan Crucen los dedos Que nos salga La primer legendaria Y Ah que bonita animacion Ahora Todas las legendarias Yo creo que la que mas Me gustaría tener Es Kazakas El De los cabales Porque se ve una legendaria Muy padre Pero bueno Vamos a ver Esta es una rara Ok Y Ah esta es Buena carta Estas dos Estas dos son muy buenas Esta La quería tener Bueno es común Como sea Pero es una buena carta Y como a mi me gusta jugar Mucho Warlock Pues Es Una buena adicion Para el Reno Uy Reno Warlock Y pues esta Es una buena carta Por seis manases De vida Es algo decente Y ademas El golem de Jade Pues Bien útil Asi que vamos a abrir El segundo paquete Y Pues tenemos Aquí la rara Una épica Ya empezamos con una épica Eso esta muy padre Y pues Bueno esta carta Es interesante Me llama la atencion Hacer un deck De secretos Porque siempre Es muy divertido Jugar con la mente Del oponente Pero bueno Primero la rara Y tenemos Al De este Al cerdito De las tortugas ninja Y por épica Nos tocó Vaya vaya Esta Esta carta No le veo mucha esperanza Pero Bueno es épica ¿No? Lo peor que pueden ser Son cien polos ¿No? Entonces Puedes conseguir Cualquier otra rara Probemos El siguiente paquete La rara Y Ah Otra épica Vamos bien Vamos bien Vamos a la épica Primero Y Bueno Bueno Creo que es la peor épica Pero es dorada Por lo tanto Tenemos cualquier otra épica O simplemente Tenemos una épica Dorada Entonces No puedo estar triste Por eso No puedo estar triste Por eso Porque En si tengo Cualquier épica Y pues Está cool Está buena para Divertirse un poco Y hacer algunos experimentos ¿No? Que dicen que la carta Está muy Bugueada Entonces vamos a ver Siguientes ¡Oh! ¡Oh! Entonces una legendaria Entonces la primer La primera legendaria En los primeros paquetes Vamos a ver Esta es buena Vamos a ver la rara Eh Pues sabe padre Esta carta Podría ser Gimmicky Porque pues Realmente no No la veo buena Para limpiar campos Ni nada Pero bueno La emocionante La legendaria Es ¡Oh! Bueno Mira Esa es la mejor Pero empezar con una No mala O sea Esta legendaria Está padre Eh Puede tener potencial Porque Pues podría ser como Una Eloise Pero menos poderoso Y Pues bueno En si no es una legendaria Fea Está padre Y pues le vamos a abrir Ya no sé Ni en cual vamos Pero ¡Oh! Oye ¿Qué está pasando aquí? Épicas Y legendarias ¡Wow! En serio Que suerte estoy teniendo Esto no se ve mal Ya lo he empezado a ver En algunos decks De Warlock Y Bueno Este No es tan cool Pero son épicas Las épicas Son buenas cartas Porque al menos Son Una rara Si Realmente Las detestas Pues aquí en esta No es una rara Está bien Eh ¡Uy! ¡Uy! Esta carta Esta carta me encanta ¿Por qué? Por el artwork Más que nada Y Es posible que la pongan Muchos decks Pero porque Está mucho el artwork No hay ganas Esta es muy buena Y Pues ya tengo Mi segundo Agente abisal Pero pues Como es Reino Warlock Pues igual y nada Suce uno Pero Está bien Ahorita estoy abriendo Muy buenas cartas Realmente estoy muy feliz Con lo que estoy sacando Y Lio aquí el amigo Del Del Sarit Las Tortugas Ninja Y Esta carta No sé No sé La verdad Qué pensar con ello Eh Porque yo creo que puedes Conseguir el mismo efecto Con el De las tortas de azúcar ¡Uy! Épica 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 Chavos Épica ¡Uy! Tenemos El Tigrecito Dorado Esto está Muy padre Muy padre Y Esta Esta se ve bien Y épica ¿Qué tal es el épica? Esta Esta carta está padre Lo Lo único Es que ahorita Está muy agresivo En meta Pero pues es un 6 de mana Que te hace robar Dos cartas Incluso si él tiene 6 de vida Entonces pues No me sería cosa De experimentar Esta Qué bueno que Ya tengo la segunda Esta Tense Ve muy buena Carta Porque Es como La cólera demoníaca Pero para magos Entonces esto podría ser Para Bueno para los Dex De control de mago Y pues aquí Nace una rara También Y Pero la verdad Nos están saliendo Muy buenas cartas En general Es de buenas rarezas Épica Una rara Nace una rara Está bien Épica Épica Esta Esta es muy buena Carta Lo único malo Es que ahorita Paladín No tuvo Tan buenas cartas Entonces Quién sabe Si Pues si Es suficiente Para sacar Un O para bustear Un deck De paladín Existente Entonces rara Dos raras Está bien Tres raras Oye Muy buen sobre Vamos a ver Nuestras raras Y rara dorada Uy Esta Esta carta Está muy loca ¿Por qué? Porque Bueno Primero la tenemos dorada ¿No? Y esta Es un Diablillo De las llamas De los Fuegos De los Flame Imps Pero realmente No te quita Tres de vida Y como Este juego No lo utilizarías En clases Que soportan Los decks De piratas Que se haría Como Pícaro O guerrero Pues todo el tiempo Tienen armas Entonces está Está muy padre Que nos haya salido Otra épica Esta muy cool Y una rara Vamos a ver ¿Cuál es la rara? Esta pues Estaría buena Para testear Y la épica Es Dorada Uff Épica Dorada Chavos Chavos ¿Qué nos está pasando? ¿Qué es esta suerte Tan maravillosa Que nos está tocando? Vamos a ver El siguiente paquete Aunque sí También ya quiero Mis legendarias Más legendarias Uy Poción de fuego Build Es cool Muy cool Quiero mis legendarias Porque pues sí Las legendarias Son cartas Uff Súper cool Ah esta Esta no está tan cool Pero No sé Han estado saliendo Pesas muy buenas Muy buenas No hay que quejarse Y ahorita Pues no más Quiero ver Una aura naranja Una aura naranja Por favor Eh Una aura naranja Ya Ya nos estamos Acercando Como a la mitad Así que realmente Me gustaría ver Una aura naranja De favor Muy bien Este paquete No tan cool Rara Otra épica Está muy cool Otra épica Y entonces vamos a ver Cual es la rara Ah esta es buena Esta es muy buena Esta está padre Porque puedes ver Que cartas lleva Tu adversario Y pues robar La que más te guste Y épica Tenemos a 100 de polvo A ver Vamos a ver Legendaria Bueno Una épica Está bien Otra épica A ver que salió En la épica Esta es buena Esta se ve muy buena Porque puede salirse De control Puede salirse de control Puedes incluso llenar El campo de unos Unos Y pues A cazador Le sirve mucho eso Salirse de control Y además son bestias Entonces las puedes Buffiar rápido No mejor No mejor Pero no está mal No está mal Vamos a ver Donde está mi Ahí está Legendaria Legendaria Chicos tenemos Otra legendaria Y dos raras En el mismo Sobre Así que Esta legendaria Va a estar Muy Va a ser muy Cool Y pues Para empezar Ya tenemos Shriekens Los Shriekens Son muy padres Así que vamos a Primero las raras A ver que sale Esta No sé Qué pensar esta carta Pero ahorita Vamos a ver La legendaria Y la legendaria Chicos Ahora ponernos tristes La hora triste Ah Esta legendaria 400 polvos Ah No sé Tal vez podría servir En un deck De Murloc Paladin Pero Fuera de eso No No sé No le veo Futuro Pero bueno Sigamos O sea Dije dos legendarias Pero con la suerte Que hemos tenido Yo tengo la esperanza De que nos va a salir Una tercera legendaria ¿No? Bien Bien Sigamos Sigamos O sea Hay que ser positivos Hay que ser positivos Y vamos a seguir Con un dorada Este está cool Está padre Muy bien Llegamos a A diez Nos faltan diez Así que vamos a abrir este Para que No Standard O sea Puras cartas Que ya tengo Pero Esto va a hacer Que tengamos más chances Acá de sacar legendarias Espero Quiero Siento Así que Vamos a abrir más cartas Muy bien Aquí Ok Nada más una rara Aquí este nuestro Nuestro amigo cerdo Y Vamos Bueno una épica Las épicas son cool Y épica ¿Cuál es? No sé si me gusta Esa carta Pero bueno Vamos a seguirle Quiero mi tercera Legendaria Vamos 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 Sé que puedo tener Otra legendaria Otra legendaria Más Si se puede Vamos que si se puede Es más Es más Una legendaria dorada ¿No? Yo diría que sí Yo diría que sí Legendaria dorada Y Ah Tengo una virtuosa Ah mira Ya tengo mis dos espíritus De Jade Para hacer mil text de Jade Creo que Tengo más salido El ídolo de Jade Que es Creo que Las cartas más rotas De este set Ah No Lo bueno es que Creo que es Creo que ni siquiera Es épica Entonces es Es barata De craftear ¿Dónde está Mi legendaria? Creo que ya tengo Las dos de estas doradas Mmm Uh épica Ah ya tenemos Dos de estos Dos de esta La que te roba dos cartas Uy Ya estamos acercando Las tres últimas Tres últimas Aquí tiene que estar La legendaria ¿No? Eh Perdón Las gané Está en la siguiente Está en la siguiente Eh Mmm Este es cool Tenemos dos pociones De la cura Ah Ok Legendaria Aquí tiene que estar Una legendaria O en el siguiente paquete Ok Solo Nos hace que Falta Un paquete Un paquete Todo el mes Trabajamos para esto Así que Este paquete Tiene que ser Las cinco legendarias Así Ok Eh Aquí tenemos Una rara Y nada más Dos raras Chicos Nada más Dos raras Y pues bueno Mi predicción Se Bueno Lo que estimé Fue cierto Nada más conseguimos Dos legendarias Eh De las dos Legendarias Una es Mediocre La otra No tanto Y pues vamos a ver Vamos a ponerle aquí Nuevas Y vamos a ver Oh Creo que es nada más Ponerle nueva Si es nueva Puede ser El El de loto Ok El loto Tenemos dos de estos Eh Pues conseguimos Varias de cazador Ya está repetidas De mago También conseguimos Varias Cuatro de estos Wow Que barbaridad Ah Si mira Conseguimos Los dos dorados De este Tipín Este Este Creo que es buena Carta Creo que es buena Carta Pero pues Habría que testear Eh También Uy También La legendaria Que quería La legendaria De sacerdote Pero está muy padre Porque poder de héroe Gratis Por todo el juego Está muy Muy cool Dos monas falsas Eso es cool Para el El deck Miracle Conseguimos Estos Y estos No me hace falta Como un Shuriken De jade Si quiero Hacer un deck De golems Está cool Está cool Lo único Que tal vez Puede ser Un poco Lenta Conseguimos Nuestros Demonios Nuestras Pociones De fuego No No conseguimos Ah Mira Conseguimos Esta Te guiño El ojo Wink Estos 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 Murlocs De la Cerbatana Conseguimos Cuatro En serio Conseguí Ocho Vezes Este Estafador Este Estafador Me acaba de Estafar Ocho Vezes Que basura Que basura O sea Uff Que terrible Que terrible Ocho Vezes Esta basura Chavos Que horrible Cuatro Vezes Este No No nos Conseguí Una vez Esta es Mi carta Favorita De todo el set Pero Les digo Por el artwork No nos Conseguimos Una Ni siquiera Conseguimos Dos Ni siquiera Dorada Pero O sea Digo Por Digo Tengo O sea Por buena suerte Que tuvimos En cantidad De épicas Yo creo Que está bien Que tengamos Algunas basurillas Por aquí Pero no sé No sé También Puede que Ni siquiera Tuve buena suerte En épicas Y uy Chavos Podemos hacer Una legendaria Podemos Hacer Una legendaria Como ven Como ven Podemos hacer Una legendaria Chavos Tengo que hacer Una legendaria A ver Vamos a ver Vamos a ver Las legendarias Que Uy Esta está muy rota Esta muy rota Pero Quien sabe Que tan buena Sea Ahorita El meta Es muy agresivo De cazador X Nada Nadie quiere Legendarias De cazadores Todas son horribles Este chavo Pero no Puras cartas Nada Puras cartas Nada Haríamos una Carta Buena Esta está muy padre Se da ganas De hacerla ¿Cuál Otra Está padre? Tristemente Esta no está Tan cool Porque Es muy vulnerable A A AoE A Efectos De De Aria Y o sea O sea Últimamente Las legendarias De Brujo No han sido Tan cool Creo que Las únicas Dos padres Que tiene Son Malganis Y Yaraxus Pero Ni Pepsi Creo que Esta Ni siquiera O sea Creo que Es O sea Esta 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 Muy Rota Porque Afecta Todo el deck Y es Early drop Pero Ni siquiera Si Esta carta Esta carta Es la que Ha arruinado El meta Yo creo Pero bueno Pues bueno Estoy haciendo esto Para que vean Todas las legendarias Que tengo Y cuáles Me faltan Me hace falta Este chavo Para que Ustedes me pongan En los comentarios Que Que me recomiendan Porque Ya estamos Por una legendaria Ahora solo falta Hacer el polvo Y craftearla Esto también es cool Entonces pues Díganme Que Que me recomiendan Cual Crafteo Y pues la crafteamos Y bueno Eso va a ser todo Por el día de hoy Muchas gracias Por acompañarme En Abrir Estos paquetes Ya que fue Fue divertido Fue divertido Hubo altos Y bajos En este video No se cuanto dure Pero bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Bueno y nada más Quiero aprovechar Este video Porque pues No subo muchos videos Abriendo cartas Para compartirles Este video Que había grabado Hace mucho tiempo Incluso antes de que Se creara Tavern Bro Acerca de este Paquete Cabri Está muy cool Espero también Lo disfruten Hasta la próxima Since Subtitulado Acerca de otro